Creo que los manicomios se quedaron vacíos y TikTok se convirtió en un manicomio digital por excelencia, porque como cualquier retardado tiene un aparato electrónico, pues esto aquí se ha convertido en su lugar favorito. La pregunta del millón, ¿por qué hombre cis, entre comillas, y en realidad es biológicamente masculino? En realidad el término húmero biológico y mujer biológica como que no es muy acertado, como que son dos palabras que juntas no terminan de cuajar. ¿Por qué? Porque bueno, no cuajan porque nadie en su sano juicio anda por el mundo diciendo hola, soy María, mujer biológica. Nadie nunca ha escuchado a un hombre que vaya a una reunión de trabajo, una reunión social o una reunión familiar hola, soy Pedro, hombre biológico, cis, hétero. Eso no se usa, eso disparate lo inventaron ustedes para etiquetarse a ustedes mismos y como ya se hartaron de ponerse tanta etiqueta, ahora quieren etiquetarnos a nosotros con términos que nosotros, las personas normales, jamás hemos utilizado. Nosotros no somos tan ridículos. Nosotros vamos por la vida normal y campante. Sigamos. Porque bueno, hombre y mujer se refieren al género, a una construcción social. Más que nada porque hombre y mujer, pues primero que nada son sustantivos, se refieren a sujetos en específico. Y ahora ustedes que ya no encuentran qué más hacer con su miserable vida, quieren destruir la familia que es la base de la sociedad, o sea, la mujer, el hombre, el padre, la madre y hasta los niños. Porque ahora quieren convertirlos y tratarlos como si fueran personas adultas para darle paso a los PDF. Construcción social, sí, esa construcción social que protege a nuestros niños, que protege a nuestras madres, que protege a la mujer, nos costó siglos, por no decir milenios, construir la sociedad en la que vivimos. Para que vengan ustedes, un grupo de desadaptados que no se sienten bien con el término hembra ni macho, ni están de acuerdo con la naturaleza, porque el problema no lo tienen ustedes con nosotros, el problema no lo tienen ustedes con la naturaleza. Yo siempre se lo digo a los hijos de Chucky, vayan a pelear con la naturaleza, porque la sociedad no tiene la culpa de que ustedes sean unos desadaptados. No tenemos la culpa. Ustedes no van a venir a dañar nuestra sociedad, a diluir a la familia, para ustedes tratar de encajar, porque ustedes de ninguna manera, así no existiera la familia, ustedes no encajarían en ningún lugar, porque el problema de ustedes, ustedes lo tienen aquí, en la cabeza. Son tan bárbaros que quieren hasta destruir a la niñez para darle paso a los PDF. No le vamos a permitir eso.